Tu siempre has estado a mi lado Cuando más solo he quedado Tu has llegado y te has quedado Conmigo Quiero agradecerte Porque de mi tu estas pendiente Me has perdonado y me has amado Y solo tu me haces soñar De sentido a mi vida llenas de alegría A este roto corazón Y solo tu me llenas de paz Caminas a mi lado llenas de bendición A mi pobre corazón Oh 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 Quiero darte gracias porque tú me has sanado Como al azar o en la tumba me has resucitado Como a Job en la prueba en mi persona has confiado Como cuantas veces Pedro yo te he negado Yo aún sin merecerlo, tú me has elegido Por eso en ti confío, por ser amigo mío Y cuando mi corazón había quedado destruido Por tu gran amor tú lo has reconstruido Y sin merecerlo, tú me has bendecido Hasta el fango del pecado he caído Las personas me juzgaron, las piedras me tiraron Más tú siendo mi Dios me has perdonado Y solo tú me haces soñar Sentido a mi vida llenas de alegría A este roto corazón Y solo tú me llenas de paz Caminas a mi lado llenas de bendición A mi pobre corazón Y solo tú me diste la mano cuando estaba perdido Fuiste mi aliento de amor Solo tú Y solo tú eres capaz de cambiar la vida De quien te busca con fermor Solo tú Y solo tú Y solo tú Me diste la mano cuando estaba perdido Fuiste mi aliento de amor Solo tú 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 Aleluya Lo ¡No! Solo tú y ¡Gracias! 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 Vamos a darle espacio, por favor. Yo quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. ¡Un fuerte aplauso! Te has perdonado y me has amado. Y ya tú sabes quiénes somos, los de la gracia musical. Es el proyecto de amor, Millonario. UEX récord beat. Y sólo tú eres el que es capaz de darle sentido a nuestra vida. El que transforma nuestro corazón. Para ti mi Dios. Gracias por ver el video.